Cubierto en blancos pañales, mi niño duerme en su luna Mientras besa los cristal, gordito la luna Ananita, mi niño, no lloraré ni tenga pena Yo te daré mi cariño porque sea una maravilla Si tienes un apellido, la culpa es mía Que perdí mi sentido, una oculta madrugada Créame que pongo un hueso en tu frente Quien amé, aunque murmure la gente Yo me llevo en mi entraña De mis entrañas en mi cuerpo Y me doy libre y desguardo Si no es grande y con pena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepas Lo buena que una madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!